Y para todos ustedes nos dice así, el sapo mojado. ¡Gracias! 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 ¡Y cómo dice el hondo! ¡Arriba! 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 ¡Hey, hey, hey! ¡Hey, hey, hey! ¡Oh! 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 ¡Sí, Dios mío! ¡Cantote de la Cañón del Viento! A esta hora... ...en el jardín Cheninny... ...en la Guadalupe de Pento Domínguez! ¡Este, Arturo Alfonceres y Laira Ojo! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Vamos a dormir, gente! ¡Ey, Dios mío! ¡Ahí está Dios mío, nena! ¡Vámonos ahí, Dios mío! ¡El público te aclama! ¡La gente de la María está con un tope! ¡Espectáculo lleno completo! ¡Así que ponganme, gente, hombre! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Arriba! 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 ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Arriba! 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 ¡Arrib Yo me voy pa' la maría, yo me voy pa' la maría Yo me voy pa' la maría, yo me voy pa' la maría Yo me voy pa' las marías 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 Yo me voy para María Yo me voy para María Yo me voy para María Yo me voy para María